Hola, muy buenos días, un saludo muy afectuoso a todos los seguidores de Cámara de Comercio de Lima. Estamos nuevamente aquí como cada jueves a las 11 de la mañana para hablar de tecnología de transformación digital y hoy día nos toca hablar de un tema muy, muy importante, muy relevante y del que poco a poco se viene hablando cada vez más en un país como el Perú. Hoy día nos vamos a hablar de Internet de las Cosas y cómo en los últimos años y en este año, en este año muy particular, como muchas veces ya lo hemos comentado, se viene aplicando en el Perú el Internet de las Cosas, cómo es que se viene aplicando, en qué tipos de negocios ya se viene aplicando el Internet de las Cosas. Vamos a hablar de este tema y para eso nos acompaña el día de hoy Carlos Mendoza. Carlos, te envío un saludo muy afectuoso a la distancia. Después de algún tiempo nos encontramos ahora sí, vía así de esta forma, vía digital. Eres uno de los expertos, uno de los referentes para el medio peruano cuando tenemos que hablar de temas como el Internet de las Cosas. Carlos, para toda la gente que aún no ha tenido el gusto de conocerlo, Carlos Mendoza es CEO de Convergia, de Convergia Perú, una importante empresa de servicios de telecomunicaciones y tecnología. Ya tú nos hablarás un poquito con más detalle. Así que, Carlos, un saludo muy afectuoso nuevamente para ti. Carlos, coméntanos para empezar y para que la gente que nos está viendo a través del Facebook oficial de la Cámara de Comercio de Lima conozca un poco más del trabajo que hacen en Convergia. Carlos, por favor, coméntanos de todo lo que vienen haciendo en estos tiempos en Convergia, por favor. Muchas gracias, Jaime, por la introducción y también muy agradecido por la invitación para formar parte de esta conversación que vamos a tener en la siguiente hora sobre el tema del Internet de las Cosas y cómo se ha desarrollado en el Perú en los últimos años. Como bien has dicho, Convergia Perú es parte del grupo Convergia, es un operador de telecomunicaciones a nivel panamericano con presencia en 12 países, empezando desde Canadá, donde está nuestra casa matriz en Montreal, bajando por Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, 12 países en realidad. Entonces, con una red propia en la cual permite dar ciertas ventajas a clientes corporativos. Estamos enfocados en el mercado empresarial para la conexión de sus oficinas, trabajo remoto, internet dedicado y valor agregado como servicios de nube directos también a las nubes de Azure, a las nubes de Amazon, a las nubes de Google y a la misma vez el Internet de las Cosas, que es un servicio de valor agregado que hemos añadido ya en los últimos tres años acá en el Perú y a nivel panamericano y que nos ha permitido ser quizás uno de los referentes, como bien lo mencionas, en el Perú, en el sentido de la educación y evangelización sobre los beneficios que el Internet de las Cosas puede darle a los negocios, a los distintos tipos de negocios, en los distintos tipos de segmentos también del mercado empresarial, es decir, el Internet de las Cosas no es un servicio exclusivo de las grandes empresas, de los grandes conglomerados económicos, puede contribuir tremendamente también en la pequeña y la mediana empresa. El tema es que hay que ampliar el alcance de estos servicios hacia cada uno de estos segmentos del mercado empresarial, porque el Internet de las Cosas te permite, entre otras, entre otros beneficios, el poder lograr eficiencias operacionales, ok, es uno de los puntos que uno puede manejar, controlar y monitorear los activos de la empresa, puedes controlar los costos buscando eficiencias, mejoras la experiencia del cliente también porque mejora los tiempos de respuesta con tus clientes con respecto a los servicios que tienes, elevas el índice de lealtad y el compromiso de tus clientes y también creas nuevas fuentes de ingresos, incursionas en nuevos mercados, en nuevos segmentos, nichos donde uno no se imaginó que podría realmente monetizar una inversión específica en tecnología y nuevas ventajas competitivas que te permiten diferenciarte de tu competencia, ¿no? Esto en base a un proceso de visión estratégica del Internet de las Cosas que empieza por la conectividad propia, que puede ser móvil usando tecnología 4G, 3G, ya se viene el 5G y el 5G es algo que existe, no, no se ha, no se ha todavía implementado, no se ha visitado las bandas todavía, está en proceso, el Ministerio ha sido bastante claro en ese sentido que el 5G es una realidad global y ya tiene que entrar al Perú y para eso hay, hay, hay muchas cosas que tenemos que mejorar las empresas móviles, principalmente en coordinación con el operador y con el, con el regulador, con el CITEL y también con el Ministerio, con respecto a la optimización del ancho de banda y del espectro, ¿no? Yo creo que el 5G va a facilitar y va a incrementar el, la adopción del Internet de las Cosas tremendamente y también hay otras, hay otras tecnologías que ayudan también al desarrollo del Internet de las Cosas como el Wi-Fi, un Wi-Fi gestionado, un Wi-Fi propio, la tecnología Mesh, etcétera, ¿no? También el tema de que te facilita toda esta conectividad es la parte importantísima del Internet de las Cosas que es la recolección de los datos. Recordemos, Jaime, que en anteriores oportunidades que hemos, que hemos estado presentes ante el llamado de la Cámara de Comercio de Lima, tu persona, conversando conmigo los últimos dos años para los eventos digitales que tiene la Cámara, hemos siempre expuesto la realidad del Internet de las Cosas en el Perú como una fase muy inicial, una fase en la cual estamos de introducción. Yo no te puedo decir que hemos llegado a la maduración, estamos en una etapa de adopción muy, pero muy baja todavía y es por eso que Convergia y algunas otras empresas del mercado estamos tratando de impulsar la educación y la evangelización de este, de esta tecnología en el Internet de las Cosas. Esa data te permite hacer el análisis, ¿no? Toda la inteligencia comercial que recolectas en servidores en la nube, pueden ser servidores también on-premise, ¿para qué? Para poder sacar las conclusiones y recomendaciones que te permiten transformar tu negocio, transformar el país, transformar la experiencia del cliente, ¿no? Eso como una introducción al Internet de las Cosas y la parte sobre el desarrollo que tiene el Internet de las Cosas en el Perú, tiene muchos años, muchos años, Jaime, como ya lo hemos expuesto en anteriores oportunidades y lo hemos explicado. Lo que pasa es que no es un servicio que goza de educación y goza de popularidad. No se trata de hacerlo popular, sino se trata de hacerlo que esté al alcance de todos los segmentos del mercado, ¿no? Te puedo decir que ya tiene mucho tiempo empresas muy grandes, grupos económicos que han estado haciendo pruebas y ahora pruebas pilotos, pero que ahora ya es una realidad y que siempre se han contactado con empresas del extranjero, que han sido las que primero han traído, han traído los equipamientos, los sensores y la solución y la consultoría, ¿no? Hoy en día ya esto, Convergia puede darlo localmente con acuerdos internacionales que tenemos con los principales fabricantes. Uno de ellos es Libellium. Tenemos un acuerdo, somos distribuidores exclusivos de las soluciones de Libellium a nivel panamericano y nosotros ponemos toda la parte de la ingeniería, toda la parte de la instalación, el seguimiento y el seguimiento que nosotros le damos a la solución una vez que ya es instalada para que el cliente pueda de alguna manera tener la eficiencia que necesita y segundo, monetizar la inversión también, ¿no? Hay soluciones de Internet de las cosas que datan de cuatro o cinco años en la industria pesquera, en la industria de agricultura. Recordemos que el Internet de las cosas es una definición que no tiene más de dos o tres años como tal. Antes se le conocía como el M2M, el Machine to Machine, ¿por qué? Porque era la comunicación bidireccional entre dos elementos de cómputo o de telecomunicaciones que se comunicaban entre sí y se daban directivas para poder ejecutarlas en la recolección de los datos, ¿no? Eso es un poquito para poner un poco la introducción y los antecedentes del Internet de las cosas en el Perú, de qué se trata y hacia dónde estamos yendo nosotros con el servicio acá localmente, con varios proyectos que estamos manejando con empresas en el Perú en distintas industrias. Jaime. Perfecto, Carlos. Hay algo que nos han mencionado, muchas cosas vamos a ir luego explotando, detallando una por una, pero hay algo que yo quiero resaltar y es parte pues del rol que nos compete, ¿no? Del rol que nos compete. Me refiero cuando hablo de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Como el principal gremio empresarial del país, siempre estamos interesados en llevar información para el sector empresarial, ¿no? Que le pueda ser útil, que le pueda ser valioso, que le signifique una visibilidad de oportunidades, por supuesto. Y claro está, como tú lo mencionas, Carlos, que cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de soluciones tecnológicas, como por ejemplo el Internet de las cosas, la gran empresa es la pionera en invertir, en empezar, en las pruebas, en estar a la vanguardia de, ¿verdad? Pero lo interesante de la tecnología es que en la medida que va penetrando en los mercados, la tecnología luego tiene esa posibilidad o las soluciones tecnológicas tienen esa posibilidad de masificarse, ¿no? Y también poder llegar de forma concreta a la mediana y a la pequeña empresa, ¿no? Entonces, Carlos, hay mucha gente que nos ve a través de esta transmisión en vivo, a través del Facebook oficial de la Cámara de Comercio de Lima, pero también este video queda en los canales de la Cámara y mucha gente que en adelante lo sigue viendo. Lo que yo te quisiera pedir es que si en palabras muy sencillas le pudiéramos decir a la gente, como a veces comúnmente lo mencionamos, a la gente que nos ve y de repente no tiene experiencia en temas tecnológicos, en palabras muy sencillas, ¿qué podríamos decir acerca del Internet de las cosas? Para empezar, o sea, para que la gente que no nos ve también se, no se desconecte, sino se enganche a todo lo que vamos a seguir hablando en esta hora que tenemos de programa, Carlos. En palabras muy sencillas, cuando escucho Internet de las cosas, ¿con qué lo tengo que relacionar? El Internet de las cosas lo tienes que relacionar con optimización. El Internet de las cosas sirve para optimizar muchas cosas y también para monetizar negocios. El Internet de las cosas siempre ha estado ahí de diferente forma, Jaime. Como te decía, en años anteriores se le conocía como el M2M, el Machine to Machine. Solamente el nombre ha cambiado, digamos, el nombre comercial para poder masificarlo a nivel global. Yo creo que con ejemplos, la audiencia, los seguidores tantos de la Cámara de Comercio de Lima, de Convergia y algunos invitados más, van a poder entender qué es el Internet de las cosas. No hay una mejor forma de entenderlo más que explicando con ejemplos. Y, por ejemplo, te lo voy a dar ya un poco usando ejemplos de hoy en día dentro de la pandemia que tenemos. Por ejemplo, escuchamos mucho que en hospitales, en clínicas, llegan personas en emergencia, ¿ok? Puede ser de COVID o puede ser de alguna otra emergencia, un accidente, etcétera. Y la clínica o el hospital no tiene una silla de ruedas, por ejemplo, a la mano. Y salen disparados tres, cuatro enfermeros, enfermeras, buscándola donde está, en el primer piso, en el otro ala del hospital, etcétera. ¿Cómo facilita el Internet de las cosas? Que eso no suceda. Hay una solución de Internet de las cosas que llamamos el asset tracking. En español, el manejo de tus activos. Si la clínica contara con una solución de Internet de las cosas, de asset tracking, tú podrías saber en el momento dónde están las sillas de ruedas desocupadas o dónde están. ¿Por qué? Porque entras a una aplicación que puede estar en un celular o puede estar en una computadora e inmediatamente puedes ubicar una silla de ruedas en donde está. Lo mismo puede ser con un respirador artificial, lo mismo puede ser con un implemento, una máquina que se tenga que usar en emergencia y que ha sido llevada a laboratorio o ha sido llevada a consultorio. Entonces, eso te permite. Tú puedes ubicar en dos dimensiones o en tres dimensiones dónde está dentro de la clínica esta silla de ruedas o esta camilla, por decirlo así. Ese es un ejemplo del Internet de las cosas. Dos, vamos, nos movemos hacia el lado de la agricultura. Tenemos una solución que se llama Smart Agriculture, que es agricultura inteligente. Hemos analizado, nos hemos sentado con muchas empresas productoras de frutos, de hortalizas, distribuidores a nivel global que tienen presencia en Perú, lo cual están buscando eficiencia, eficiencia en la cosecha. Y eso implica muchas cosas, muchas variables que hay que medir. ¿Por qué? Porque en la cosecha están involucrados muchos procesos. El proceso de la semilla, el proceso del riego, el proceso de la luz, el proceso de la salinidad del suelo, el proceso de la calidad del agua que utilizas. ¿Ok? Todo eso, desde que las empresas han empezado operaciones, son trabajos manuales y de recolección de data que muchas veces llega a ser manual. Hoy en día todo eso se puede automatizar con el Internet de las cosas, que lo voy a pasar a explicar más adelante. La misma cosecha, el fruto per se. Tú puedes ir midiendo con muestras aleatorias dentro del campo, ir midiendo cómo va creciendo una palta, cómo va creciendo un arándano, cómo va creciendo una uva. Implementas, cierras ese fruto y con sensores tú puedes ir midiendo día a día, hora a hora, cómo va creciendo y si va creciendo dentro de los estándares que te exige el mercado. Es decir, hay ciertos parámetros en los cuales la palta tiene que ser exportada. El arándano, la uva. Por ejemplo, aprendimos con estas reuniones que el arándano, por ejemplo, se le mide también por una variable que le llaman el glow. ¿Qué es el glow en el arándano? Es esa brillantez que tiene media blanca el arándano. Recuerdo una anécdota personal con mis hijos cuando eran muy pequeños. Ellos pensábamos que el arándano estaba sucio, pero no. Es parte del fruto, es el fruto. Es más, miren la calidad del arándano en muchas cosas. Y estoy conversado con gente experta que sabe de arándanos, que eso no lo puedes sacar, porque si no, te pueden decir, no está la fruta con la calidad, ¿no? Son cosas que vamos aprendiendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de iluminación, smart lighting, iluminación inteligente. Otro ejemplo para que vean la aplicación del internet de las cosas. Estamos trabajando con un concesionario vial, ¿ok? Necesita una nueva solución de iluminación. ¿Qué es lo que necesita? La eficiencia. Ahorro en energía que sea más verde. Todo este movimiento green y las ciertas certificaciones ISO que necesitan, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hacemos? Cuando no hay movimiento, se apagan. Y es algo que nosotros lo hemos leído, lo hemos escuchado, que sucede en otros países. Eso también está acá en el Perú. Y de hecho que estamos evaluando, ha habido municipalidades que se han acercado con nosotros para ver el tema del alumbrado público. Hay ciertas, ciertas, no barreras, no son barreras. Yo diría que son más temas de seguridad, por ejemplo, de tener algunas calles sin iluminación, ¿no? Porque puede generar un tema de inseguridad. Pero esas cosas se van trabajando en el sentido que tenemos que llegar a un punto, a un punto de equilibrio en ambas cosas. ¿No? Eso te explica un poco las aplicaciones, te dan una idea de qué hace el Internet en las cosas contigo. Obviamente, el medio, ¿qué es el Internet? Porque sin el Internet, la conectividad al Internet, uno no puede recibir toda esa información en un servidor donde, como te dije, va toda la data que tú recolectas con los sensores. Y ahora vamos a hablar del Wi-Fi. Cuando he gestionado la riqueza de la información que te da con respecto a los usuarios y que lo hemos conversado en años anteriores frente a la audiencia en la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? En el lado de la experiencia del cliente, tú entras a un centro comercial, el centro comercial te da las facilidades de tener un Wi-Fi gratuito. Obviamente, hay ciertos términos y condiciones donde se protege la información del usuario, según la ley 2933, que ahora ya está ejecutada y está vigente. Obviamente, tú accedes al Wi-Fi del centro comercial y técnicamente, para poderlo explicar de una forma que sea, explicárselo a la audiencia que tú me dices que de repente no tienen conocimiento de entre las cosas, cuando uno agarra su celular y accede al Wi-Fi de un centro comercial, tú entras a la infraestructura de tecnología del centro comercial. Es decir, cualquier cosa que tú entres al Internet, se generan datos. Esos datos van a un repositorio, se genera un Big Data. Ya estamos entrando en otros tipos de tecnologías que vamos conociendo, que ya hemos escuchado. Toda esa data son millones, millones, millones de datos que se reciben de todos los clientes que entran a centros comerciales. Entonces, el administrador del centro comercial lo utiliza, ¿para qué? Para optimizar y para darle una mejor experiencia del cliente al usuario que entra al centro comercial. Y no solamente por beneficio del usuario, beneficio del locatario, de la tienda que está arrendando un espacio en el centro comercial. ¿Por qué? Porque uno puede ver patrones de uso. Uno puede ver patrones de movimiento. Cómo la gente fluye del ala, digamos, deportiva hacia el ala de pedagogos, o van hacia las tiendas ancla. ¿En qué horario se mueve más tráfico de gente? ¿Y eso qué le permite al centro comercial? Le permite darles información al locatario para que el locatario pueda tomar decisiones con respecto a promociones puntuales que puede estarle dando al cliente que está dentro del centro comercial. Tú le puedes decir a la tienda A, mira, entre las 3 y las 5 de la tarde, dentro de todo el tráfico que hay de ese corredor del centro comercial, tú tienes un 70% de atención y si te das cuenta de ese 70% de atención, solamente un 15% entra a tu tienda. Entonces, dentro también de showrooms que hemos estado trabajando algunas soluciones con, por ejemplo, marcas de autos, con los dealers, ellos están tratando de utilizar también este tema del Wi-Fi invitando a los que van a ver los carros con intención o no intención de compra para ver hacia dónde se van dentro de la tienda cuando entran. ¿Y eso qué le permite al dealer? Poner el modelo más popular delante cuando, por ejemplo, el modelo A está atrás, a la izquierda, la gente no camina hacia allá, pero sin embargo, el que está en la entrada es el que más vende, el modelo que más vendes. Puedes hacer un cambio de layout de la tienda e intentar colocar el que está atrás adelante a ver si la venta se incrementa. Puedes usar el Wi-Fi y también la conexión para decirle si compras en tu visita te doy un 5% de descuento en la compra. No sé, son ideas que siempre salen en todos estos temas, ¿no? Esa es la riqueza de la información que el Internet de las cosas le da al cliente. ¿Para qué? Para trasladarlo al usuario final. Ahora, también te permite tomar decisiones. Obviamente, no solamente desde el punto de vista de marketing o el punto de vista comercial, también operativo. Pero eso es interesante la información para la toma de decisiones. Exacto, exacto. Y ahora, ¿por qué ya no es el M2M clásico de hace muchos años y ahora se le llama el Internet de las cosas? Porque el M2M, como verá, era máquina a máquina, bidireccional. Ahora el Internet de las cosas es algo, va más allá del M2M, del M2M, de la comunicación entre máquina y máquina. Ya tiene, se han añadido otros periféricos dentro de la solución. Los sensores, los gateways, se está usando otras tecnologías de conectividad y eso va, va creciendo, va creciendo y el cielo es el límite, Jaime, con respecto al Internet de las cosas. Estamos nosotros acá en el Perú recién viendo los primeros pasos del Internet de las cosas. Hay mucha conectividad, sí, hay mucha conectividad de Internet de las cosas, la famosa, el famoso SIM inteligente, el chip, que le llamamos acá en Perú. ¿Por qué? Porque el tradicional GPS para las flotas de transporte, para los distribuidores, inclusive para las empresas de taxi, acuérdate que las aseguradoras ya piden GPS a ciertos vehículos por seguridad para poder asegurarlos, están reemplazando el satelital por el GPS móvil, que es Internet de las cosas. Entonces, le das la facilidad de que ellos puedan ver en una aplicación móvil, en un centro de computo o en un, lo que nosotros le llamamos un Security Office Center o un Network Office Center, una central de red, es como estas, estas centrales de seguridad que tienen los serenazgos en distintos distritos, que hemos visto muchísimas pantallas donde ven las cámaras, exactamente igual, estas empresas pueden ver dónde están los carros de valores, dónde están los taxis, dónde están los camiones que están llevando los containers del puerto, del aeropuerto, al almacén central, las mineras cuando sacan la materia prima de la mina y lo tienen que llevar al centro de distribución, salen los camiones con todo el mineral, hay merma, muchas veces, muchas veces salen tres toneladas y llegan solamente 2.8 toneladas, entonces, te permite dar esas ventajas para poder optimizar tus procesos y eficiencia de costos también. Excelente, excelente, y lo bueno de todo lo que mencionas, Carlos, es que ya se viene aplicando en el Perú, ¿verdad? Porque si nos vamos a YouTube vemos cosas maravillosas que se hacen en Asia, en Europa, en Norteamérica, ¿verdad? Pero, si bien es cierto en temas de conectividad, si bien es cierto en temas de conectividad, hay mucho por mejorar en el medio peruano, pero tú avizoras un importante crecimiento de soluciones de una importante, un importante volumen de adopción para empresas peruanas de soluciones con Internet de las cosas? Es correcto, es correcto, Jaime, lo que mencionas, sí, siempre en la etapa de introducción, en la etapa de introducción, hay la idea de cuando recién lo introduces al mercado, los costos son altos, en el caso del Internet de las cosas, no es, no necesariamente es muy costoso, depende mucho de la solución que el cliente esté buscando, ¿y cómo se llama? Y depende mucho del nivel de equipamiento que se necesita, por ejemplo, para un tema pesquero, para un tema minero, una solución es mucho más grande, pero la pequeña y la mediana empresa tiene que primero analizar de qué manera el Internet de las cosas puede ayudarlo, optimizando procesos, eficiencia de costos, y en eso es lo que nosotros ayudamos evaluando a los clientes, ¿no? Es decir, primero, entender su negocio, hay que entender cómo funciona el negocio de la empresa, segundo, cuáles son las variables a evaluar, y tercero, cuál sería la solución que nosotros propondríamos al cliente, y obviamente también vemos el lado del presupuesto del cliente para poder tratar nosotros también de ajustarnos un poco y no dejar que el cliente no pueda por un tema, digamos, de presupuesto no necesariamente tomarlo, ¿no? Excelente, y acá quiero resaltar y que nos profundices un poquito más en algo que es sumamente relevante. Cuando nosotros hablamos de Internet de las cosas, no estamos hablando únicamente de equipos o distintos dispositivos, elementos conectados a una red, conectados a Internet y que emiten de distintos frentes comunicaciones, ¿no? Data, información. Lo valioso de adoptar una solución de Internet de las cosas es que esa data se pueda explotar apropiadamente y se use de forma estratégica para toma de decisiones que tienen que ver con el negocio, ¿verdad? Correcto, correcto. Cuando se implementa una solución de Internet de las cosas, detrás de la solución de Internet de las cosas está una librería de variables que el cliente escoge. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablábamos del tema de seguimiento de flota, el cliente tiene que escoger, obviamente, la variable principal de ellos es la locación geográfica. Ok. Puede también pedir que podamos identificar al chofer facialmente o con la huella digital antes de entrar al vehículo. Mantenimiento preventivo, se pueden colocar sensores, adaptar sensores, ya los carros, muchos carros, camiones, estas combis vienen ya preparadas con sensores que solamente tenemos que accesar al computador central y ya la data comienza a fluir para mantenimiento preventivo, los frenos, el aceite, el motor, etc. En el caso también de manejo de flota, tú puedes sentar una variable de geobarrera, puedes agarrar y ponerle un camino directo al vehículo o una área específica y si se sale del área puedes también tener la oportunidad de apagar el carro y que el carro no funcione si no entras de área, todas esas cosas remotas le puedes poner un límite de velocidad. En el caso de la parte de agricultura tú puedes medir la temperatura del medio ambiente donde está el campo la humedad del aire la humedad del suelo la presión atmosférica el nivel de radiación solar la velocidad del viento la salinidad del suelo Claro y funciona como varíen hacia arriba o hacia abajo cada uno de estas de estas métricas con respecto a estas variables se toma decisiones se toma un tipo de acción Es correcto Es correcto Lo importante lo más importante dentro de la implementación de una solución de internet de las cosas es tener bien identificado uno a la persona o el equipo de trabajo que va a tener la responsabilidad de poder leer la analítica y tomar la decisión y el plan que se va a ejecutar en base a las conclusiones que saque del análisis de esta data que ha obtenido Correcto Correcto Perfecto Carlos a mí me queda bastante claro y creo que para toda la gente que tiene la oportunidad de vernos a través de los medios oficiales del Facebook de la Cámara de Comercio de Lima creo que también esto queda súper claro y si nosotros habláramos habláramos Carlos de tendencias de qué es lo que se viene en cuanto a tecnología y en cuanto a internet de las cosas ha habido y antes por favor de hablar de este tema de tendencias un tema en el que tú eres por supuesto un experto en nuestro medio ha habido un importante desarrollo durante esta etapa de pandemia o crees que estamos todavía en ese ritmo en ese ritmo creciente progresivo pero no como otros sectores como el e-commerce por ejemplo que sí crecieron muchísimo durante la pandemia ¿no? ¿cómo estamos cómo cómo la la industria del internet de las cosas se ha comportado en el Perú durante la etapa de pandemia y qué esperamos como tendencias de aquí para adelante Carlos? Durante la pandemia definitivamente muchos muchos sectores de muchos sectores industriales y sectores de de la economía del país han puesto on hold es decir han puesto en cómo se llama este no avanzar con algunos proyectos hasta que no se pueda vislumbrar realmente la reactivación ¿no? eso no quiere decir que se han cancelado los proyectos se han postergado muchos de algunos otros hemos continuado el tema obviamente el cierre de las fronteras nos ha generado nosotros un problema porque no hemos podido traer los equipos de afuera si bien si bien si se ha logrado traer algunos porque todavía habían vuelos semanales de carga se han atrasado los tiempos de implementación de los proyectos cerrados antes del 16 de marzo definitivamente ya con la reactivación y ya hay un poco más de flujo logístico de entrada en el país es que hemos reconsiderado los tiempos de algunos proyectos que hemos estado manejando con 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 las empresas y las entidades que nos han solicitado estos servicios y vamos implementando estamos ya empezando a poder recibir estos equipos ya tenemos en aduanas algunos equipos de algunos clientes estamos en todo el proceso de el desaduanaje para poder ya pasar a la implementación de aquellos en algunas de las industrias que te he mencionado si ha habido un freno definitivamente es decir la prospección separó la prospección de proyectos pero aquellos proyectos que se han venido manejando si unos se han postergado y otros si han seguido caminando porque la visión que tenían estas empresas y estas entidades públicas de tener que implementar sigue allí es pendiente y no pueden atrasarlo ¿no? Entiendo entiendo es lógico muchos sectores se han detenido y los niveles de inversión los niveles de inversión que requiere pues un proyecto de internet y las cosas este dada la situación de mucha incertidumbre ¿verdad? para muchas empresas dada la situación de mucha de mucha incertidumbre pues entiendo que muchos proyectos se postergan como tú bien lo mencionas pero que se empieza ya ese proceso de reinicio de los proyectos de las inversiones y creo que es saludable por todo lo que puede generar para un mercado como el peruano que no es como muchos mercados incluso cercanos no está en el pico de su desarrollo en cuanto a innovación tecnológica hay mucho por hacer hay mucho por trabajar al respecto y nada Carlos yo te agradezco que nos hayas estado compartiendo tu experiencia la verdad no hay mucha gente entendida y que tenga esa capacidad de hablarlo en palabras prácticas en palabras sencillas un tema todavía sin como ya lo lo has mencionado un tema sobre el cual todavía no hay muchos avances en el Perú sino que estamos en esas fases iniciales pero lo importante es que hay empresas peruanas como conversia como convergia que ya tienen capacidad de atender localmente a empresas peruanas finalmente yo te preguntaría Carlos para que nos ilustres un poco en temas de tendencias que se debería venir de aquí en adelante para el Perú para las empresas peruanas y también por supuesto finalmente Carlos además de hablar del tema de tendencias porque es importante que las empresas peruanas grandes medianas pequeñas le den una mirada y por supuesto una posterior evaluación a invertir en proyectos como los de internet de las cosas claro porque las empresas deberían explorar el explorar el internet de las cosas como como una alternativa es una alternativa como muchas que hay en el mercado para poder buscar eficiencias operacionales para poder obtener ventajas competitivas frente a su competencia y también para mejorar cambiar o cambiar completamente la experiencia del cliente esos son los tres puntos que las empresas tienen que evaluar al pensar en el internet de las cosas ok en base a eso es hacer una evaluación interna con esos tres variables si es que el internet de las cosas los va a ayudar y si es la tecnología correcta si es la solución correcta por el cual ellos tienen que tienen que tomar una decisión de adopción para eso nosotros los podemos ayudar hay clientes que no tienen muy completo el conocimiento de cómo el internet de las cosas los puede ayudar lo otro es conversatorios conferencias como la que estamos haciendo en este momento a poder buscar las vías en las cuales es poder escuchar más ahora no se puede no nos podemos cerrar solamente en en temas de conferencias webinars buscar la información en la en el internet propiamente no es decir explorar este ver casos casos de éxito buscar los fabricantes buscar los operadores que están haciendo e ir conociendo dentro de esa industria qué es lo que hay qué soluciones hay este y si esas soluciones están acá en el Perú muchas de estas soluciones nosotros las tenemos no necesariamente tengo que aclararlo todas las soluciones de internet de las cosas que existen globalmente son soluciones que nosotros tenemos a la mano en este momento estamos empezando con cuatro o cinco soluciones que son las que nosotros hemos creído conveniente para poder introducir el internet de las cosas en el mercado convergia con la solución digamos 360 porque damos la conectividad también y damos el repositorio en la nube y también damos todo el equipamiento y el know-how el conocimiento para ayudar al cliente en esto el internet de las cosas tiene un camino dentro del Perú ilimitado ilimitado porque no tenemos implementaciones tenemos implementaciones grandes pero no tenemos volumen y esto recién empieza por ejemplo estamos escuchando que hay algunos distritos todavía no sabemos de una ciudad hay muchas ciudades que están interesados en tener una ciudad inteligente en el último año hemos estado escuchando que Arequipa Cusco algunos distritos acá en Lima creo que Surco Miraflores están analizando están explorando el tema de ciudad inteligente no necesariamente lo están trabajando con convergia podrían acudir a nosotros para poder ver qué manera podemos colaborar apoyar en esto claro que sí pero eso ya te da una idea de que el tema de internet las cosas ya se está volviendo un tema más conocido en el mercado peruano y por ende de cómo se llama de adopción lo cual uno te trae al otro uno te trae al otro si ya una municipalidad empieza créeme que dos o tres municipalidades al ver la experiencia van a empezar es el tema es el tema de que quién es el primero que apuesta por esto en minería en iluminación en retail ya hay casos que tenemos quizás no muy conocidos pero una vez que ya se vean los resultados y estos resultados puedan ser expuestos y puedan ser de conocimiento de todos vía LinkedIn vía estos webinars vía Facebook es que la gente va a tomar más conocimiento del valor que tiene el internet en las cosas en la economía del país la experiencia del cliente perfecto si cuán importante Carlos y por lo que te agradezco mucho cuán importante es espacios como este espacio CCL Digital que promueve la Cámara de Comercio de Lima para hablar de temas relevantes hablar de temas que ya se están aplicando incluso en el Perú y desde hace varios años yo no sabía como tú lo mencionas que el internet de las cosas ya existe desde varios años atrás con otra denominación en algunos casos pero no es algo nuevo si es algo que le genera a las empresas o a las industrias mucha eficiencia en cuanto a optimación de procesos mucha eficiencia en cuanto a minimización de costos en cuanto a la generación de experiencia para el cliente por ejemplo en el retail así que es un tema y te comprometo Carlos a que sigamos conversando en más espacios como este bien sea pues a a través de los espacios que tiene la Cámara de Comercio de Lima o cualquier otro que se vaya a generar en adelante yo te agradezco siempre has estado dispuesto a a a sumarte a este a este tipo de eventos bueno se extraña Carlos los los eventos presenciales pero esa es la forma y creo que también a través de hay que adaptarnos a las a las circunstancias no hay que adaptarnos a cada a lo que a lo que nos ha tocado vivir en este año en el mundo entero no toda esa situación que nos generó el el COVID-19 pero que por cierto ha sido un gran impulsor para la transformación digital y para la adopción de soluciones tecnológicas en el mundo entero y por supuesto el Perú no es la no es la excepción Carlos te agradezco muchísimo nuevamente para que te despidas coméntale a la gente donde te puede encontrar este tu LinkedIn el de la el de Convergia no de tal manera que toda la gente que nos ha estado nos ha estado viendo y quizá quisiera un poco seguirlos y enterarse un poco más del tema también tenga la oportunidad de hacerlo Carlos claro que sí muchas gracias Jaime nos pueden seguir en las redes sociales nosotros tenemos presencia como Convergia como Procuración en LinkedIn estamos como Convergia también en Instagram y también en Facebook vamos hacemos mucho mucha presencia en las redes sociales uno invitaciones a webinars que tenemos constantemente tenemos un un cronograma de webinars semanales que hacemos para los distintos productos de Convergia uno de ellos las soluciones de internet de las cosas también está lo mismo que sale en LinkedIn sale replicado también en Facebook y en Instagram me pueden encontrar a mí en LinkedIn como Carlos Mendoza Carrasco me pueden encontrar me pueden imitar gustoso me pueden hacer preguntas por el por el por el mail también la mensajería de LinkedIn y gustosos las oficinas de Convergia bueno hoy en día no estamos atendiendo las oficinas estamos trabajando si remotamente algunos como somos un operador de telecomunicaciones estamos 24 por 7365 por temas obvios de mantener la red activa se pueden comunicar con nosotros todos nuestros datos de contacto están en nuestra web www.convergia.io y nuestra central telefónica está también como los correos distintos correos para poder contactarse dentro de la página web bien Carlos muchísimas gracias un tremendo gusto hablar contigo nos vamos a volver a encontrar pronto estoy seguro que sí y nada nuevamente Carlos un abrazo a la distancia y un agradecimiento a toda la gente que se conectó a esta transmisión compártanlo hoy día el día de hoy hemos estado con Carlos Mendoza CEO de Convergia Perú para hablar de internet de las cosas una de las importantes tendencias cuando hablamos de tecnología y de soluciones tecnológicas y que poco a poco se viene abriendo paso también en el medio peruano gracias a todos los que se conectaron no se olviden compartan esta transmisión y también muchas gracias a las empresas que hicieron posible esta transmisión gracias Carlos un abrazo a la distancia nos vemos hasta pronto gracias chicos a todos los que se conectaron nos vemos muchas gracias Jaime muchas gracias a la cámara de comercio de Lima gracias por la invitación gracias Carlos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos